Presentamos Noticias en Centro Televisión Una insólita emergencia obligó a evacuar una sucursal bancaria de Serviestado en calle 2 Oriente entre 1 Sur y 1 Norte en pleno centro de Talca. Un fuerte olor inundó las oficinas. Se trataba de bolsas de monedas que contenían restos de gas licuado por lo que debieron concurrir al lugar dos compañías de bomberos y lo avisaron en lugar hasta encontrar la fuente del problema. Dos personas resultaron con indicios de intoxicación pero no fue necesario trasladarlas al hospital de Talca. Además, este miércoles en Diario del Centro le contaremos de una ola de robos que está afectando a varias parroquias de nuestra región. Revisamos otros hechos acá en el Centro Televisión. Dos personas lesionadas fue el saldo de un violento accidente protagonizado por un automóvil particular y una ambulancia de una institución privada de salud. Los hechos ocurrieron en la avenida Colín con 14 Sur a escasos metros de la tenencia La Florida de Carabineros. En el lugar, las víctimas fueron auxiliadas por bomberos y derivadas en ambulancia al hospital regional. Con globos azules y blancos, el Colegio Regional de Enfermería marchó por calle 1 Sur junto a alumnos de la carrera. Esto en el marco del estado de alerta que mantienen debido a la contingencia que se generó a raíz de la derogación de la norma 21 que se vía en forma exclusiva a matronería. La responsabilidad administrativa de las unidades de obstetricia, ginecología y neonatología de los hospitales alzaron la voz para que se respete el dictamen de Contraloría General del cual abra un pronunciamiento de parte del Ministerio de Salud más adelante. El jefe de la División Jurídica del Ministerio del Interior se reunió con la Fiscalía Regional, además de los fiscales jefes de Constitución y Nicantén, para analizar el avance de las investigaciones que buscan aclarar los ataques a funcionarios de Cerna Pesca registrados a fines del año pasado y en junio del presente año. Para ello se solicitó un fiscal preferente para dichas causas. Desde las 21 a 30 horas de este miércoles se realizará el corte definitivo tanto peatonal como vehicular del cruce Lautaro-Villota en Curicó, zona donde durante al menos dos años se estará construyendo un paso inferior que conectará de manera directa al sector surponiente con el casco histórico de la ciudad y en el centro detalles de las alternativas de tránsito. Distintas dudas podrán ser resueltas a través de la oficina móvil que dispuso la Corporación de Asistencia Judicial para la región del Maule. La iniciativa tiene por objetivo estar más cerca de la gente, especialmente de las personas que viven en los lugares más alejados y donde el acceso a la información y los servicios relacionados con el área judica se dificultan un poco. El Mundial Sub-17 de la FIFA Chile 2015 se acerca a pasos agigantados. Brochico llegó hasta la capital regional del Maule y fue recibido por el alcalde Juan Castro y el administrador municipal Juan Carlos Díaz. El 17 de octubre comienza la fiesta que congregará a las futuras estrellas del fútbol mundial y el estado fiscal de Talca albergará a los cinco partidos del Grupo D. Alrededor de 30.000 fieles se espera que a partir de este miércoles a las 17 horas visite la localidad de Pelarco en el marco de la tercera versión de la fiesta de la Virgen del Carmen que se extenderá hasta el jueves. El día del centro le contamos son lugares donde se vivirá esta fiesta. Talca estará nublado con chubascos, la temperatura mínima será de 2 grados y la máxima de 11. Y nos recordamos que este miércoles tenemos nuestro suplemento infantil, el centrito. Hemos presentado Noticias en Centro Televisión.